Y ya estamos de vuelta aquí en la cocina de un nuevo día que hoy está en vivo desde el Fontainebleau Hotel aquí en Miami Beach, yo muy bien acompañado con no solamente un gran amigo sino un gran chef, dueño de 35 restaurantes en todo el mundo, finalista del James Beard Award, uno de los premios más importantes para el mundo gastronómico y además de eso nos trae el día de hoy unos maravillosos chilaquiles de un millón de dólares. Richard Sandoval, gracias por estar con nosotros, es un gustazo tenerte acá con nosotros el día de hoy. Gracias por invitarme. ¿Qué nos tienen preparado el día de hoy? Vamos a hacer un platillo muy tradicional mexicano que son los chilaquiles, es muy conocido en esos restaurantes, lo hacemos mucho para el brunch, muy bueno para la cruda cuando está un poco cruda, en la mañana unos huevos con unos chilaquiles picantes. Tomen nota para el fin de semana, si se pasa un poquito de tragos entonces ya sabe, unos chilaquiles como los de nuestro querido chef. ¿Cómo vamos a empezar? Ok, vamos a empezar primero con nuestra salsa verde que tenemos aquí, que son tomatillos, cilantro, un poco de cebolla, un poquito de agua y licuados nada más. Acidita, riquísima, ¿no? Sí. Ahí está. Luego, si quieres ayúdame un poquito con las tortillas. Las tortillitas, aquí están. Lo que es muy importante cuando vas a hacer chilaquiles es hacerlos al minuto para que la tortilla quede crujiente, que esté cocinado en la salsa verde pero que se quede crujiente todavía. Mucha gente los coce, los hace como en un tipo de al horno, pero se pone ya muy aguado y es como una mezcla muy... Sí, sí, desagradable, ¿no? Sí, yo prefiero que queden crujientes y pues siempre trato de hacerlos al minuto. Perfecto. Como al dente, ¿no? Como una pasta que tenga textura y que tenga una buena mordida, ¿no? Que tenga lo crujiente todavía, ¿no? Exactamente. Perfecto. Mientras cocinamos esto, si quieres ayúdame aquí, vamos a echarle un poquito de aceite. Aceitito de oliva. Ahí está. Y vamos a hacer unos huevos revueltos nada más que tenemos aquí. ¿Te ayudo? Por favor. Perfecto, ahí está. Entonces yo mezclo aquí esto. Perfecto. Cuéntame un poquito, 35 restaurantes, no es tarea fácil definitivamente. ¿Cómo empezaste y cómo mueves ese monstruo el día de hoy? Obviamente tenemos una estructura ya bastante amplia. Al final del día tengo gente muy, muy buena trabajando conmigo. Que es la clave, ¿no? Sí. Un poquito de sal aquí a tus... A los huevitos. A los huevitos. Un poquito de sal aquí. Y como te decías hace rato, ¿no? Ya con tantos restaurantes, pues ya es un poquito más sencillo moverlos, traerlos. Tengo una muy buena estructura de gente, ¿no? Sí. Pero sí es complicado, ¿no? No quiero decir que es fácil. Claro, no quiero decir que es fácil. ¿Qué vas a estar haciendo el fin de semana en el South Beach Wine and Food Festival? Pues a barbecue de blues a T-Eiden. Sí. Un evento, yo voy a hacer unos tacos de... Voy a hacer un short rib sous vide. Ok. De 48 horas. Y luego con un taco, con un chipot de barbecue sauce. Maravilloso. Suena espectacular. Sí. Es un platillo que tenemos en el intercontinental, ¿no? Que abrimos hace... Claro, el restaurante que recientemente abriste es acá en el sur de la Florida, en Miami. Que te está yendo espectacular. No hay mesas disponibles en realidad para sentarse. Y eso es un excelente indicador. Sí, sí, sí. Y eso es un lugar de... Déjame ponerle un poquito de pollo aquí para que sea caliente también. Pollito, ahí está. Qué rico. Obviamente, cuando haces chilaquiles, le puedes hacer huevos estrellados si quieres. No tiene que ser revueltos. Ah, bueno. También puede ser estrellados si te gusta la yema. Muy bien. Y ustedes también recuerden que siempre pueden ir a telemundo.com diagonal un nuevo día para ver la receta del chef y prepararla en casa, porque de eso se trata, ¿verdad? Cocinar en casa. Muy importante. Y este platillo es muy sencillo, como viste. Es una salsa, tortillas, tortillas del día anterior, fritas, huevos. Muy sencillo y además súper delicioso. A mí me encanta la cantidad de sabor que tiene, el juego de texturas entre las tortillas, el pollo, el tomatillo, el queso derretido, ¿no? Espectacular. Estamos listos ya para servirlo, porque la verdad es que yo ya no creo que pueda aguantar mucho tiempo sin probar eso, chef, la verdad. Vamos a empezar aquí con el puré de frijoles que tenemos. Como tú dijiste, tiene un toque de comino. Sí. Obviamente, cada quien lo puede hacer con sus propios sabores, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cuánto aproximadamente? Unas tres cucharaditas en mi centro. Eso, así. Unas tres cucharaditas. Y lo estamos sirviendo como a mí me gusta, estilo familiar y para comer todos de la mesa, ¿no? Digo, el family style, ¿no? Que mucha gente dice que es un small place. Digo, en nuestras cocinas en Latinoamérica llevamos años haciendo eso. Claro. Creo que es la forma de comer. Miren nada más ustedes qué maravilla de platillo, señores. Chilaquiles de un millón de dólares. Se los dije, se los prometí. Y aquí están. Lo vamos a ir probando. Y los huevitos. Vamos a hacer los huevitos arriba. Los huevitos arriba. Perfecto. Miren ustedes, nada más. Qué delicia. Gracias, Chef, por habernos acompañado. Los voy a ir probando y nosotros vamos a pasar con Rachel, que está del otro lado. Rachel. No. No. No.